Yo me apresuraba a contarle alguna cosa cuando se presentaba la ocasión y el emperador que adivinaba mi pensamiento no perdía las ocasiones. Pajándome en la misma moneda, pues al fin de una de mis historietas me dio tirándome de la oreja y con una voz que me interesó. He leído en vuestro a los que, habiendo enfadado un rey del norte, un soldado había pedido y obtenido que se encerrase con él para distraerlo. Ya fue así, haciéndole hablar, ya contándole cuentos. Querido amigo, usted es ese soldado. En esta época le estaba contando algunas anécdotas sobre la embajadora dispersa y torco y de la borda atribuida a M. de Marboa, la cual era de nuevo nuevo al emperador. Los salones de París son terribles por sus satirias. Notaba entonces el emperador y es preciso convenir que en la mayor parte de ellos rebosa la sal y la ajudeza. Ahí está uno siempre sitiado y es muy raro el que no sucumba. Es cierto, decía yo, que no respetábamos nada y que atacábamos hasta los mismos dioses. No había cosa para nosotros que fuese sagrada y otro majesté. Debe suponer que ni la emperatriz estaría asenta. Ah, lo creo muy bien, respondió el emperador, pero no importa. Cuente usted. Pues bien, señor, se decía que un día muy incomodado, votre majesté con la lectura de un pliego de Viena había dicho a la emperatriz en un momento de colera y de mal humor. Votre père es un ganache, vuestro padre es un zapo. María Luisa, que ignoraba muchos términos franceses, se dirigió al primer cortesano diciéndole, el emperador me dice que mi padre es un ganache, ¿qué quiere decir eso? Hay semejante pregunta inesperado. El cortesano medio babuciante contestó para salir del paso que quería decir un hombre de juicio, de peso, de buen consejo. Algunos días después, y teniendo todavía presente en la memoria su nueva adquisición, le fui a presidir el consejo de estado y viendo que se animaba la discusión más de lo regular, se dirigió para terminar la emisión de camisar, quien por su parte postizaba también a vos o toca, dijo la emperatriz. Ponernos de acuerdo en esta importante ocasión, vos seréis nuestro oráculo, pues yo os tengo por el primer y mejor ganache del imperio. A estas palabras de mi relación, el emperador arreía a más no poder. ¡Ah, qué lástima! Decía que eso no fuese cierto. ¡Qué cuadro tan singular! La circunspección de cabecas comprometidas, la risa maliciosa de todo el consejo y el apuro de la pobre María Luisa, asombrada y sobrecogida con aquel espectáculo. La conversación había durado así mucho tiempo y quizás había ya más de dos horas que estaba con el emperador. Yo me había esforzado a charlar tanto para distraerlo. Y lo había conseguido. El emperador se había reanimado y reído cuando me despidió. Estaba mucho mejor y yo me separé feliz de su lado. 30. Yo debía ir a Briars y comer con mi hijo a nuestra antigua morada en casa de nuestro juez Peda. A cosa de las tres y media fue a tomar la orden del emperador que estaba como ayer y sin idea de salir. Un momento antes de llegar a Hotsky en casa de Madame Bertrand encontré al gobernador que iba a Longwood. A las ocho y media nos pusimos en camino para volvernos. El emperador había dado orden de que a mi vuelta se me introdujera en su aposento. Se hallaba bueno, pero no había salido ni recibido a nadie como el día anterior. Me dijo que me estaba aguardando y que tenía mucho que contarme. Supe que la gobernadora había venido y que la había recibido en su habitación y nunca no estaba vestido y tuviese que permanecer en el sofá. Había observado en su semblante de hijo todo lo que podía indicar el estado de su alma. Habló de protestar contra el tratado de dos de agosto por el cual los monarcas aliados le declararon prescrito y prisionero y preguntó cuál era el derecho de esos sobreros para disponer de él sin su anuencia cuando era su igual y había sido algunas veces árbitro de sus destinos que se hubiera querido retirarse a Rusia Alejandro que se decía su amigo y no había tenido con él otras queridas que la política. Si no lo hubiera dejado rey, lo habría al menos tratado como a tal. El gobernador no contradicía esto. Y si hubiera querido, continuó, refugiarse en Austria al emperador Francisco, su pena de deshonra y inmoralidad, no solo no podía negarle un asilo en su imperio, pero ni en su misma casa de que Napoleón hacía parte. El gobernador un convino en esto. En fin, le dijo, si estimando en algo mis intereses personales, me hubiera obstinado en defenderlos en Francia con las armas, no hay duda que los aliados me habrían considerado por tratado una multitud de ventajas y un tal vez territorio. El gobernador, que lo había escuchado atentamente, confío en que habría obtenido posiblemente y sin dificultad la soberanía de un gran establecimiento. No lo quise, prosiguió el emperador. Me decida dejar la política, indignado de ver que los primeros hombres públicos de la Francia la vendían o se engañaban groseramente sobre sus más caros intereses, irritado de ver que la masa de los representantes podía antes de perecer. Tres, se gira con la independencia sagrada que, no menos que el honor, es también una isla escarpada y sin playas en este estado de cosas. Aquí me he decidido. ¿Qué partido he tomado? Fui a buscar un asilo en un país en donde creía que hubiese leyes en un pueblo que durante más de veinte años había sido mi mayor enemigo. Pero vosotros que habéis hecho, vuestra conducta no os hará honor en la historia. Y si todavía existe una providencia vengadora, tarde o temprano sufriréis el castigo. No se pasará mucho tiempo sin que vuestra prosperidad y vuestras leyes es bien este atentado. ¿Vuestros ministros han demostrado suficientemente por sus instrucciones que querían deshacerse de mí? ¿Por qué razón los reyes que me han proscrito no han osado mandar abiertamente que se me diera la muerte? Sí, tan legal hubiera sido lo uno con lo otro. Un término pronto habría mostrado más energía de su parte que la muerte lenta y que me condenan. Los calabreses habrían sido más humanos, más generosos que los soberanos. O vuestros ministros, no me daré la muerte porque pienso que sería una cobardía. Hay cierta nobleza y valencia en superar los infortunios en el mundo. Todos tienen que doblarse a su destino. Pero si se deciden a tenerme aquí, usted deberá dármela y me haría un beneficio, pues mi morada en estos lugares es una muerte perpetua. La isla es demasiado pequeña para quien andaba cada día 10, 15 y 20 legos a caballo. El clima no es el nuestro. No tiene nuestro sol ni nuestras estaciones. Todo respira. Aquí una tristeza mortal. La posición es desagradable, mal sana. No hay agua. Este rincón de la isla está desierto. Y hay un tendado a sus habitantes, habiendo observado al gobernador que en sus instrucciones se ordenaban estos límites estrechos y que uno se prevenía en ellos, que un oficial le guise siempre, dijo el emperador. Si se hubiese observado así, nunca habría salido de mi habitación. Y si la autoridad de usted es tan limitada, de aquí en adelante de nada puede servirnos. En fin, nada quiero, nada pido. Transmita usted mis sentimientos a su gobernador. Gracias.